El tema del día ha sido la movilización de organizaciones de trabajadores, distintas organizaciones de trabajadores, que manifestaron disconformidad con algunos de los modos en que el gobierno de Mauricio Macri está manejando temas vinculados con el salario, la relación de los trabajadores y la situación del empleo en general. Más allá de esto, que tiene su total razón de ser, analizando la economía real y la situación de los trabajadores, impactó mucho el hecho de la respuesta de Mauricio Macri frente a este tipo de organización y de manifestación y también impactó mucho y sigue impactando mucho la situación de los sindicatos en la Argentina. Claramente el sindicalismo está falto de democracia interna y por eso mismo, cuando todos los medios de comunicación hoy coinciden en destacar el tema de las obras sociales, la vinculación de Moyano con alguna empresa de correo como OCA, los intereses cruzados que nada tienen que ver con la representación de los asalariados por parte de los sindicatos, uno tiende a desconfiar casi naturalmente sin demasiado rigor científico sobre la existencia de esta posibilidad y sobre el desvío de los intereses de quienes representan a los trabajadores de su real condición y el hecho que los llevó realmente ahí. Decir que falta democracia en los sindicatos parece que no es ninguna novedad. Desde la recuperación de la democracia, salvo el excepcional momento en que durante los 80 en el gobierno de Alfonsín se intentó hacer una reforma que fue trabada por el peronismo del Congreso Nacional, la realidad es que nunca más se habló de una reforma sindical en serio que implicara la democratización sindical. ¿Y por qué es importante la democratización sindical? Porque esto permite que la discusión interna de los sindicatos no pase por los negocios que tienen los popes sindicales, sino que pase realmente por la forma en defender a los asalariados. Recordemos también que en la Argentina la historia del sindicalismo está fuertemente vinculada con la historia del peronismo. Es increíble que en pleno siglo XXI se sigan utilizando prácticas que son hasta cercanas a un fachismo con olor a naftalina, como por ejemplo pasar la marcha peronista en una reunión sindical, donde quien no es peronista en esa reunión se siente al menos incómodo o por lo menos no entiende nada de lo que está pasando. Se supone que están representando a los trabajadores por su condición de asalariado, no por sus ideas religiosas o por sus ideas políticas. Estas cosas pasan en la Argentina del siglo XXI, no hay democracia sindical. Y uno me dirá, bueno, no hay democracia sindical porque realmente la situación es tan grave del país que hay que tener sindicatos fuertes y no importa si hay democracia o no hay democracia. Hay países como Alemania, que son los países más poderosos económicamente de Europa, que marcan el destino de Europa, que están muy bien en comparación con otros países, no digo de América Latina, sino de Europa y del mundo. Sin embargo, tienen sindicatos democráticamente elegidos que funcionan también muy bien, son de los sindicatos más fuertes y que mejor representan a sus trabajadores. Es decir, no importa el país en el que se está, importa la situación de los sindicatos e importa que realmente debatan estas organizaciones los temas para los que fueron realmente creados y no se distraigan en hacer o no hacer negocios con los gobiernos de turno. Porque la falta de discusión interna en los sindicatos es lo que permite connivencia, por ejemplo, de los sindicatos o hacer la vista gorda por parte de los sindicatos de momentos trágicos para los trabajadores, como por ejemplo lo fueron las dictaduras militares, lo fueron seguramente también los momentos de neoliberalismo, como durante la década del 90. Y bueno, si ahora están planteando realmente una lucha seria y con objetivos de que una supuesta flexibilización laboral o condiciones desfavorables para el trabajador se impongan en la Argentina, impónganse también, creo, los sindicatos, una discusión sobre la democracia interna de sus organizaciones. Esta será la forma en que supongo lograrán algo más de credibilidad y los diarios, y nosotros los periodistas nos focalizaremos en lo que realmente importa, la situación de los trabajadores, y no si Moyano está metido o no en el negocio de OCA o si el negocio de las obras sociales representa el único interés que tienen a quienes suponen que representan a los trabajadores en la Argentina.